Nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, yo hablo de parte de Julio el mío, pero sobre todo porque podemos estar con nuestra amiga y colega, presidenta de esta grande asociación, pero además alguien que ha empujado causas y instituciones sin jamás cobrar un centavo y que es, yo creo que la reina del pro bono entre los abogados, cosa que digo con afecto pero con muchísimo agradecimiento por todo. Siempre dice que tienes dos trabajos, yo creo que más bien cuatro o cinco. Yo tengo el gran gusto de compartir con ustedes los principales resultados de varios años de trabajo en nuestra comisión Lancet para ampliar el acceso a los cuidados paliativos y control de dolor. El estudio finalmente se llama cerrar la brecha en el acceso y eso es lo que voy a platicar con ustedes. Quisiera empezar con esta leyenda y así empieza este estudio después de sus tres años. Y es una cita de Leo Tolstoy, The Death of Evan Illich, en 1886. A partir de ese momento comenzó el llanto que duró tres días y que fue tan terrible que fue imposible oírlo sin horror incluso a través de dos paredes. Transpórtense ya de 1886 hasta este momento donde están ustedes sentados. Imagine sus últimos meses, semanas y días de vida, como la mayoría probablemente espera usted estar libre de dolor. Considere sin embargo un escenario en el que usted y aquellos a los que usted quiere, sus seres queridos, enfrentan estos días dolorosos sin acceso a los cuidados paliativos que podrían aliviar su sufrimiento. Imagínense el Ivan Illich de Tolstoy privado, incluso de opio para calmar no sólo la agonía física, sino también el miedo. ¿Es inimaginable eso? Pues es la realidad para la gran gran mayoría de personas que habitan nuestro mundo incluyendo todavía muchísimos mexicanas y mexicanos. El 13 de octubre de 2017, diríamos hot off the press, salió nuestro informe de esta comisión. Es el resultado de aplicar el enfoque diagonal que ha empujado el doctor Jaime Sepúlveda y mi marido, Julio Frank. Es una unión de esfuerzos entre expertos en salud global y sistemas de salud, con especialistas en cuidados paliativos y control del dolor. Hay 61 coautores, 33 comisionados, 14 asesores científicos y el mismo número de colaboradores. Nueve de los autores, me da muchísimo gusto, son mexicanas y mexicanos y México resultó ser un país que es ancla para el análisis cuantitativo, los estudios de casos sobre el sistema de salud, la advocacy y la investigación. Yo quiero primero presentarles el índice que desarrollamos, el índice que llamamos sufrimiento grave relacionado a la salud o SGS. Básicamente, analizamos primero el número de personas que viven este tipo de sufrimiento en el mundo relacionado con 20 grandes condiciones en la salud. Analizamos a nivel mundial y también por grupos de países por nivel de ingreso. Y también analizamos tipos de sufrimiento físico, 11 y 4 síntomas psicológicas. Y eso nos da una estimación del número de días que el mundo y en países específicos sufren las personas. Eso, digamos, es el índice de la demanda, la necesidad de cuidados paliativos y control del dolor. La carga mundial lo estimamos para 2015 en 25.5 millones de muertes, personas que murieron en este año que necesitaban cuidados paliativos. Eso es 45% del total de muertes en el año. Además, y hablamos de por lo menos, porque esa parte del estudio fue mucho más difícil lograr. Analizamos también los millones, las millones de personas que viven este tipo de sufrimiento en un año, aunque no se mueren. Y eso nos añade por lo menos 35.5 millones de personas en el año. Por el total, 61.1 millones de personas requieren cuidados paliativos y control del dolor. Eso nos genera por lo menos, y esa es la estimación más conservadora, 6 billones, 6 billones de días de sufrimiento en el mundo. 80% de esta carga ocurre en países sin vies de desarrollo. La gran mayoría de estos 6 billones de días y 61 millones de personas, nuestra estimación es un 85%, no tienen acceso a la mínima expresión de los cuidados paliativos, que es la morfina para calmar el dolor. A nivel México, estimamos alrededor de 470 mil personas al año. 230 mil de ellos son muertes, otros 240 mil pacientes. Estos son 150 millones de días de sufrimiento que se asocian a enfermedades como el cáncer, VIH, lesiones, demencia, enfermedades de hígado y pulmonares. Entonces, ¿cuál es esta necesidad insatisfecha que yo les mencioné? Esa estimación de 85% que no tienen ni acceso a control del dolor. Aspecto fundamental, pero no lo único, que es cuidado paliativo. Este mapa es, digamos, nuestra tarjeta de presentación de este estudio. Es lo que aparece, y gracias al editor en jefe de Lancet, el doctor Richard Horton, aparece en Twitter, gracias a él, y también en la página en frente de Lancet y en el resumen ejecutivo. Este mapa mide no kilómetros cuadrados en nuestro mundo, sino lo que está midiendo es el acceso a la morfina en su expresión más básica, que es la morfina oral de liberación inmediata y inyectable. Lo obvio de este mapa es que estamos viendo Canadá y Estados Unidos engorosos, enormes. Y eso es la crisis de opiáceos del cual hemos escuchado tanto en el mundo. El resto del mundo, excepto Australia y Europa Occidental, experimenta la otra cara de la moneda, una crisis de dolor. Y véanse cómo desaparece, básicamente, el resto de nuestro mundo. América Latina, India es una linecita, China es esta burbuja que cuelga por debajo de una linecita que es Rusia, donde tampoco alcanzan lo que necesitan. Y eso solo y únicamente son las necesidades para cuidados paliativos. En la India es 43 miligramos por persona, lo cual es tan solo 4% de la necesidad para la morfina. En México, 562, un 36%. Argentina ha logrado satisfacer la necesidad de cuidados paliativos. Europa Occidental lo usamos como nuestro benchmark, como el estándar de oro. Porque no solo es para cuidados paliativos, sino para todo lo demás que se necesita cuando uno habla de la morfina. Por ejemplo, cirugías y otros momentos donde hay que abatir el dolor. Estos PAIs reflejan por grupos de países, por nivel de ingreso, lo que hay y lo que no hay en el mundo. El PAI chiquito es la necesidad de cuidados paliativos, lo que vimos en el mapa. El PAI más grande es la necesidad total proyectada, usando como estándar de oro, como benchmark, el acceso que vemos en Europa del Oeste. La gran mayoría de lo que vemos en cada PAI queda en blanco. Porque simplemente la mayoría de los países y personas en nuestro mundo, y varios países también de ingresos altos, carecen de lo más básico para poder satisfacer sus necesidades. La iniquidad se ve claramente a través de estos números, que son el resumen de una curva de Gini. El 50% de la población mundial, que son los más pobres, reciben menos que el 1% de la morfina. El 10% más rico de la población tiene el 90% de la morfina. La primera vez que yo mostré este mapa, Julio, me dijo que nunca había visto, en todos sus años de estudiar la salud pública, algo tan inequitativa como es este mapa o este dato. Hablando de México, dándoles un poco más de profundidad, los 562 miligramos por paciente con sufrimiento grave en salud, es apenas la tercera parte, o sea, dos terceras partes de la necesidad para cuidados paliativos en nuestro país no está satisfecha. Eso nos pone en un lugar 64 de 172 países. Y si hablamos de cubrir todas las necesidades para control de dolor usando el estándar, el benchmark de Europa, serían 13 mil 164 miligramos, y eso implica que apenas estamos satisfaciendo el 4 al 5% de la necesidad. Nosotros en este grupo, en la comisión, hablamos también de intervenciones. Y en particular, junto con los paliativistas, líderes como el doctor Eric Krakauer, entre otros, desarrollamos un paquete esencial. En este paquete participó también una mexicana muy destacada paliativista, Silvia Allende, pensando en lo que se requiere para este país en lo más básico. Nosotros tenemos una lista aquí de medicinas, de equipamiento y de necesidades básicos en cuanto a recursos humanos. Y nuestro llamado de atención para el mundo es que en el marco de las metas de desarrollo sustentable para 2030, todo país, por más pobre que sea, debería poder lograr ofrecer cobertura universal del paquete esencial de cuidados paliativos. Y esta propuesta que estamos haciendo está también en lo que se va a presentar pronto en el trabajo del doctor Dean Jameson en Disease Control Priorities. Cuando hablamos del costo de este paquete, estamos hablando de un mínimo de dinero. Y eso es la otra parte de nuestro estudio que llamó tanto la atención. La morfina oral de liberación inmediata debería de costar alrededor de tres centavos por pastilla por tableta. Y la morfina inyectable en su presentación, que uno se necesita, también es muy barato. El costo total, lo que estaremos necesitando en nuestro México para el paquete esencial, está ahí en este cuadro. Pero lo que llama la atención y algo que estamos trabajando mucho con las autoridades y sobre todo con Miquel Arroyo, que cuando presentamos eso con el Colegio Nacional, con el ministro Cosío hace poco, subrayamos. No entendemos muy bien por qué México está pagando múltiples veces el mejor precio internacional para lo que es la morfina inyectable. Y ciertamente eso está afectando nuestra capacidad de ofrecer a los más pobres este paquete esencial. A nivel mundial, el costo anual estimado para cerrar la brecha, para satisfacer las necesidades entre los países del mundo, a precios actuales es de 600 millones de dólares, que es muy poco. Pero los mejores precios internacionales, si pudiéramos apoyar a los países a accesar estos precios, es tan solo 145 millones de dólares. Y un dato que nos pareció muy avergonzoso, porque no lo hemos logrado resolver, es que para satisfacer la necesidad de calmar el dolor de tan solo los niños en los países de bajos ingresos, necesitamos 1 millón 30 mil dólares al año, que es nada, y nadie está todavía ofreciendo cerrar esta brecha, excepto el presidente del Banco Mundial, con quien ya estamos trabajando arduamente para pensar en fondeos y plataformas para poder lograr meter estas necesidades en lo que son las medicinas para enfermedades no transmisibles. En nuestro México, nuestro cálculo es 1.4 millones de dólares, y para niños, y yo pregunté a mi equipo, y sobre todo el maestro Héctor Ayola, que me ayudó mucho en hacer estos cálculos, si pudiese ser verdad, necesitamos para los niños 4 mil dólares al año, también necesitamos una presentación infantil en jarabe, y yo lo vi en carne propia, en el hospital del niño moralense, la dificultad que tienen, ni siquiera es dificultad de dinero, es que realmente no hay una presentación en México en el cuadro básico para bebés y para niños que requieren eso, y eso implica que en México lo que hacen es intentar usar las tabletas, mezclarlas en agua, y titrarlo cuando tienen un bebé que lo necesita. Para todo uso médico, estamos hablando de 17 millones de dólares, que tampoco es nada, frente al presupuesto en salud. Implementación. La última parte de nuestro estudio es sobre la cobertura universal en salud, y porque esta cobertura universal, la CUS, tiene que incluir los cuidados paliativos. Nosotros seguimos un análisis que desarrolló el doctor Frank, como uno de los autores senior de nuestro informe, yo le voy a dejar a él explicar esa parte. Solo les platico un poco de lo que hemos analizado para el caso de México. Si pensamos que alrededor del mundo, el anhelo de todos los países es para la cobertura universal en salud, es esa, que todas las personas deberán obtener los servicios de salud que requieren, prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, y según la OMS hoy día, eso incluye cuidados paliativos, sin riesgo de empobrecimiento. A través de una ola de reformas a nivel mundial, y entre ellos la reforma mexicana de 2003, se busca lograr esta cobertura universal, a pesar de vivir en sistemas tan fragmentados. Pero sin embargo, y cuando estudiamos eso a nivel mundial, es muy lamentable que cuidados paliativos y control de dolor ha sido totalmente olvidado. Empezamos a analizar el caso de México en 2013, y empezamos con el ministro Cosío y con Lourdes a analizar el marco legislativo que todos concluyen, y estamos de acuerdo que es un marco legislativo muy innovador. En 2009 hubo una modificación a la ley, y en 2013 se amplió la ley general de salud para poder incluir cuidados paliativos y control de dolor. Pero cuando empezamos a trabajar eso en 2013, la ley quedó incumplida y totalmente ignorada. Y es gracias, de verdad, al ministro Cosío que mucho y mucho eso ha cambiado. Han habido grandes cambios, y me dio mucho gusto poder plasmar estos cambios, estos avances en nuestro informe Lancet. La verdad, tenía miedo, cuando empezamos, de tener que poner lo que habíamos encontrado cuando empezamos el estudio. Pero respondieron y respondieron muy bien, la verdad, las autoridades. Y hubo la publicación de la norma y el acuerdo del consejo que logró implementar esta ley y realmente hacer funcional y no solo obligatoria la prestación de este servicio. Se conformó un área en la Secretaría de Salud, que nos ayudó muchísimo. Porque cuando empezamos tocando puertas, no es que no podía, pues, usando el nombre de mi marido, podía tocar las puertas. Y tenían que contestarme. Pero no había quien, o sea, no había quien en la Secretaría encargado de este tema. Entonces, y pasamos de subsecretaría a subsecretaría. Bueno, me dio mucho gusto que Eduardo González Pierre abrió un área en 2014 que está empujando mucho el tema. Y además, empezaron a recopilar información que es tan clave. Hay una encuesta. Yo nada más sigo y lo hago en público enfatizando que hay que publicar los resultados de esta encuesta y dejarnos analizar estos datos tan importantes que ya tiene la Secretaría de Salud en su poder. Otro tema en la rectoría muy importante para México y se señala a nivel mundial. Cuando empezamos trabajando este tema, no había un marco regulatorio adecuado para los recetarios. Los recetarios había que ir a ciertas y pocas ciudades en nuestro México y pedir recetarios en poca cantidad usando impresoras viejas y muchas veces sin tinta para imprimirlos. Y doy mucho crédito a Miquel Ariola y a Julio Sánchez y Tepos en su momento encargados de la COFEPRIS porque nos escucharon, escucharon la voz también de Human Rights Watch y decidieron tomar un paso pues la verdad de mucho valor y cambiaron eso a un recetario electrónico. Que la verdad les sirve mucho porque tanto para regular y saber quién está recetando demasiado, o sea, evitando una crisis de opiáceos y también para empujar que haya más acceso, un recetario electrónico es precisamente la receta que necesitaba México y nos ha ayudado mucho a empujar lo que debería estar haciendo en otros países. El Seguro Popular también respondió, hizo explícito el acceso a una intervención en causas en particular. Sin embargo, tenemos ahí un problemita de poder tenerlo para todas las enfermedades, todos los cánceres inclusive, en el fondo para protección contra gastos catastróficos. Y por otro lado tenemos un tema que si bien la morfina está incluida en el cuadro básico, también está la oxicodona, que sé que es un tema que la Secretaría está trabajando en ese momento. Otro aspecto, finalmente la generación de recursos humanos. Gracias al trabajo de la Secretaría de Salud, también a la UNAM por ejemplo, hay capacitación en primer y segundo nivel y a nivel nacional. Y esto es clave porque compatibiliza, es la parte que se necesita al pasar a un recetario electrónico. Sin embargo, seguimos con una dificultad muy notoria en las escuelas de medicina. Nosotros analizamos la situación en varias escuelas de medicina y de enfermería y muy pocos, muy, muy pocos tienen la materia de cuidado paliativo o de control de dolor como curso obligatorio. Y otro de las recomendaciones de nuestra comisión es que nadie, ningún profesionista de la salud que atiende a personas con necesidades de fin de vida o de cuidados paliativos, y esos son todos los médicos y enfermeros de primer nivel, nadie debería graduarse sin por lo menos un curso en cuidado paliativo y control de dolor. Entonces, retomando por dónde está el sistema de salud de México, y esa es la última lámina, analizamos por función en este modelo de cuatro funciones, que es el modelo FRANK para analizar los sistemas de salud, y sin lugar a dudas, ha habido grandes, grandes avances, donde consideramos, y por eso esta asociación que mencionó Lourdes, que tenemos que seguir trabajando. Seguimos sin un programa nacional, ese es un tema primordial. Como ha dicho el ministro Cosío, la ley, si bien es una ley marco a nivel internacional, solo ofrece cobertura por seis meses, y eso no funciona para los que necesitan cuidados paliativos. Nos hace falta un sistema de seguimiento y evaluación, y nos hace falta también oportunidad para ampliar las licencias para el cuidado de familiares enfermos y mayores de edad, y no solo a niños. En financiamiento, todavía no sabemos exactamente cuál es la situación en el IMSS y en la seguridad social, y nos prometió Miquel Ariola a indagar sobre eso. Hay que ajustar el cuadro básico, como les mencioné, y en el seguro popular tenemos que buscar una integración más funcional entre segundo y tercer nivel, y para el fondo de protección contra gastos catastróficos. En prestación, realmente no hay servicios fuera de las grandes ciudades, y eso es porque no estamos habilitando lo que necesitamos en las clínicas de primer nivel. La cadena de abasto y distribución de la morfina en particular sigue siendo incompleta, y nos hace falta servicios de cuidados a domicilio. Esta reunión, sobre todo, es uno de investigadores, y quisiera subrayar lo que hay que hacer en materia de investigación en nuestro país. Si hay un área en investigación en sistemas de salud totalmente, pues olvidado es ese. Prácticamente nada publicado en el tema del sistema de salud y cuidados paliativos y control de dolor. Y ese es un área de oportunidad, ya tenemos los datos, hay mucho que se puede hacer, y sobre todo, en analizar la implementación y dar seguimiento a las recomendaciones de esta comisión a nivel internacional. Por supuesto, el personal capacitado hace falta en todos los niveles, y como ya señalé, todas nuestras universidades tienen que empezar a ofrecer la capacitación que necesitamos, porque es el momento de hacerlo, el momento en que son estudiantes y no cuando ya están en campo operando como profesionistas de la salud. Les agradezco mucho la oportunidad, y sobre todo, a Lourdes Puerda, esta oportunidad a nuestra comisión de ser parte de esta gran reunión y esta gran asociación y sociedad. Muchas gracias. Yo estoy aquí para hacer un breve comentario, espero que luego haya oportunidad de hacer preguntas. Gracias, pero estoy aquí más bien en mi papel de consorte. Como dijo mi amigo Manuel Urbina, soy un consorte con suerte, porque Felicia ha dirigido un esfuerzo de tres años realmente admirable. Y yo le agradezco mucho a Lourdes Mota que haya abierto el espacio en la reunión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a la cual me honro en pertenecer desde hace muchísimos años, para poder discutir este tema, que es un tema que ha estado totalmente descuidado, es un tema al que no se le ha puesto la atención que requiere. Le agradezco nuevamente a Lourdes, porque además debo decirte que esa carta que leí y sobre la cual actué, esa fue una de las mejores decisiones que hice al traerte a la Secretaría de Salud, y me da muchísimo gusto y orgullo verte ahora a Lourdes como presidenta de nuestra sociedad, es un gran reconocimiento a tu gran liderazgo profesional y como sanitarista y gran ciudadana. El Lancet, como sabemos, es quizás la revista de salud más influyente en el mundo, y dedicó prácticamente todo su número de octubre, del 13 de octubre, a la presentación o a la publicación del informe de esta comisión que trabajó durante tres años sobre el tema de acceso a cuidados paliativos y control del dolor en países en desarrollo. Ahora, yo quisiera empezar haciendo una pequeña aclaración. Cuando vimos cuidados paliativos pensamos que esto es más que nada un tema de los clínicos, los clínicos que están en el cuidado directo de los pacientes. ¿Por qué estamos hablando de eso en una reunión de la agrupación principal de profesionales de la salud pública? Porque este es un tema fundamental de la salud pública también. Yo, como llevo 30 años desde que se fundó el Instituto Nacional de Salud Pública, pregonando, la salud pública tiene dos grandes objetos de análisis que estudiamos a nivel de las poblaciones. Estudiamos, por un lado, las condiciones de salud de una población, que es lo que hacemos a través de nuestra ciencia básica, la epidemiología, y, por el otro lado, estudiamos la respuesta social organizada que se estructura a través del sistema de salud. Este informe es un estudio que califica en ese sentido y, por lo tanto, la importancia de tenerlo como una sesión plenaria aquí. Por un lado, hace un estudio de la epidemiología del sufrimiento en materia de salud, del sufrimiento grave, y acuña un nuevo indicador muy original, que además se hizo con un enorme rigor metodológico, que es esta idea del sufrimiento grave asociado a la salud, y que yo creo que va a tener una influencia muy importante, porque es una dimensión que habíamos descuidado. Obviamente, estudiamos las pérdidas de salud en materia de muerte, fundamentalmente, o de discapacidad o morbilidad. Pero hay dimensiones de cierta sintomatología que, sin matar y sin generar una discapacidad ostensible o medible, generan niveles extremos de sufrimiento. Y el dolor es uno de esos aspectos, pero, de hecho, el informe incluye una lista de síntomas que están asociados a diferentes condiciones de salud. Entonces, es, por un lado, este estudio global, el primero de su tipo, que cuantifica la magnitud y la distribución a nivel mundial del sufrimiento asociado a temas de salud, a problemas de salud. Y esta idea de la epidemiología del sufrimiento me pareció a mí algo verdaderamente una contribución seminal. Luego está la otra gran parte de la salud pública, que es entender la forma en que una sociedad responde a sus problemas de salud a través del sistema de atención a la salud. Y aquí, nuevamente, el informe llama la atención que, en una visión integral de los sistemas, que abarca todo el ciclo de la atención, hemos descuidado los cuidados paliativos. El ciclo de atención que arranca desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, incluye también los cuidados paliativos. Y es, sin embargo, un tema que hemos dejado fuera. Una alta proporción de esos cuidados paliativos se administran al final de la vida. Y, de hecho, absorben una cantidad desproporcionada del gasto en salud en el curso de la vida de las personas. Entonces, es irónico que, a pesar de la importancia que tiene en términos de la utilización de recursos humanos y materiales y financieros, no le hemos puesto suficiente atención. Pero, de hecho, hay atención paliativa en muchas otras condiciones, no solamente terminales. A veces, como producto de la condición, y a veces la paliación surge como producto del tratamiento. El caso del cáncer es muy obvio, donde el tratamiento mismo genera sintomatología que debe ser paleada. Entonces, los cuidados paliativos, que han sido un tema olvidado, a pesar de que hay muchos profesionales que se dedican a eso, debe de traerse al centro mismo de la discusión sobre los sistemas de salud. Y por eso creo que lo que ha hecho México, en estos acuerdos y reformas a la ley, de explícitamente reconocer los cuidados paliativos como una parte integral del ciclo de atención y, por lo tanto, un componente fundamental del sistema de salud, me parece algo muy importante. Al abordar ya este problema, lo que resalta es que, si tomamos una perspectiva global, estamos en este tema tan descuidados, sobre todo del control del dolor, ante uno de los más graves casos de inequidad en materia de salud. Yo serví como miembro de la comisión y obviamente tenía acceso privilegiado a los datos antes que los demás miembros de la comisión por mi interacción cotidiana con la líder de la comisión, que es la doctora Felicia Anol. Y cuando Felicia me mostró ese mapa del mundo, efectivamente, como lo relató ella hace un minuto, yo me fui de espaldas. Hay muy, muy pocos problemas de salud que tengan una distribución tan desigual como el acceso a equivalentes de morfina para el control del dolor. Y lo que vemos es esta increíble paradoja en donde coexiste, en unos pocos países, coexiste el exceso y en otros el problema es el acceso. En Estados Unidos, el tema primordial de salud, el tema que se ha declarado la principal crisis de salud pública es el exceso que ha coincido al abuso de opioides, sobre todo opioides sintéticos, producto de campañas de muy, muy poca ética, publicitarias, de algunas empresas manufactureras que han empujado a estos opiáceos en esquemas de prescripción no adecuados y que han creado una crisis de sobredosis y muertes y de discapacidad enorme en aquellas personas que se vuelven adictas. Pero esa crisis de exceso se acompaña de medidas de regulación totalmente inadecuadas que entonces limitan el acceso a los usos legítimos médicos de la morfina. Y lo que tenemos es ahora más de 61 millones de personas en el mundo que viven en condiciones de sufrimiento extremo, incluyendo estos dos y medio millones de niños que mueren en condiciones de dolor que son difíciles de imaginar. Aquí tenemos víctimas, pacientes terminales, víctimas del SIDA, pacientes terminales de cáncer, personas con lesiones graves, pacientes posquirúrgicos, sin acceso a uno de los medicamentos más efectivos, cuando se tiene un marco que evita la desviación hacia usos no médicos. Pero nos hemos ido tanto a ese lado de la regulación, fracasando como es evidente en países como Estados Unidos, que hemos olvidado que hay un tema de acceso que se vuelve un tema de derecho humano. Ahora, en los indicadores tradicionales o convencionales nada de esto aparece. Se registran como muertes. Pero no registramos la violación fundamental del derecho humano a tener una muerte digna y libre de sufrimiento innecesario. Ahora, por primera vez, tenemos este indicador de sufrimiento médico asociado a problemas de salud y nos ha permitido cuantificar que esta es una crisis mundial que se nos había escapado a casi todos. Y esto creo que es el valor de este estudio. El estudio finalmente muestra que junto con la crisis hay países que sí han podido manejar esta situación bien, hay países en desarrollo que no han seguido el camino a Estados Unidos, países como Alemania, como Gran Bretaña, que logran un equilibrio, que no tienen una crisis de abuso de opiáceos y sí tienen el acceso adecuado al uso médico legítimo de esos medicamentos que son muy efectivos en el control del dolor extremo. Hay países en desarrollo, países como Uganda, países como Costa Rica que han logrado también este equilibrio. Y entonces, necesitamos traer este tema al corazón mismo del debate sobre el acceso universal a la salud, que es el tema principal del nuevo director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, y es uno de los objetivos específicos o de las metas específicas dentro de los objetivos de desarrollo sustentable que fue acordado por todas las naciones del mundo. La idea de cobertura universal en salud es una idea que ya se asume como un objetivo central, no solamente del tema de salud, sino del tema de desarrollo y en esa discusión es fundamental incluir el acceso a cuidados paliativos y a control del dolor como parte central. De hecho, al final del informe concluye, no hay cobertura universal de salud sin acceso universal a este tipo de paquete como el que se propone de cuidados accesivos, no hay cobertura universal sin acceso a cuidados paliativos. Entonces, y el informe además tiene una serie de propuestas muy concretas, propone un paquete muy preciso de medicamentos de equipo donde la formación de recursos humanos es fundamental. Yo espero que todos ustedes, mis queridos colegas profesionales de la salud pública, abracen este tema porque creo que es uno, un problema de la mayor magnitud cuando vemos que 45% de las muertes en el mundo ocurren bajo condiciones de sufrimiento extremo y sin acceso a cuidados paliativos y segundo porque cuando nos preocupamos por las políticas públicas en salud tenemos que traer este tema al corazón mismo de los debates sobre el futuro de nuestro sistema de salud. México, como ya lo narró Felicia, está haciendo avances, hay todavía mucho que avanzar, mucho camino más que recorrer, pero yo estoy seguro que con el compromiso de siempre que han tenido los profesionales de la salud pública y con el liderazgo de Lourdes Mota frente a nuestra sociedad y de todos ustedes en sus ámbitos cotidianos de trabajo vamos a hacer de este un tema central. Es una crisis de salud, es una crisis de derechos humanos y es una crisis de justicia social elemental y es en los profesionales de la salud donde recae la principal responsabilidad de acabar y combatir esta crisis. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar de regreso con todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!